¡Ahora! Evita, querida, qué linda que sos Si Evita viviera, el sol brillaría En toda la cara del trabajador Y el mar en la noche Sin perdón conmigo, se devoraría A la lluvia de calor Si Evita viviera, que viva Perón Evita, compañera de alegría Evita, me robaste el corazón Evita, yo por lo daría mi vida Evita, se me crean tan amor Si Evita viviera, que viva Perón Si Evita viviera, qué linda sería Busca cesarela de los cerradones Yo le gritaría a cambio de febrada Evita, querida, qué linda que sos Si Evita viviera, qué lindo sería Si Evita viviera, que viva Perón Yo le gritaría Conmigo, qué linda, querida, qué linda que sos Si Evita viviera, el sol brillaría En toda la cara del trabajador Y el mar en la noche Si Evita viviera, qué linda que sos Si Evita viviera, qué linda que sos Si Evita viviera, qué linda que sos Evita, compañera de alegría Si Evita, si Evita viviera, qué linda que sos Si Evita viviera, qué linda que sos ¿Qué linda? ¿Qué linda? ¿Qué linda?